Meta3D5 se está adaptando de cada vez a más brokers de CFDs y en este vídeo vas a aprender cómo hacer un backtesting de forma correcta y definitiva en la plataforma Meta3D5 con los datos correctos, con la fiabilidad que necesitas tener para tomar decisiones de si ese robot que está haciendo backtesting lo vas a usar en tus cuentas reales o si realmente no es rentable y no lo vas a usar. Y antes de ir con este paso a paso suscríbete a nuestro canal porque es totalmente gratuito, me ayuda a mí y a todo el equipo un montón para que podamos seguir haciendo este tipo de contenido de alto valor y de cada vez más personas que puedan aprender de nosotros. Así que suscríbete y empezamos con este tutorial. Lo primero que debemos de hacer es descargarnos datos de calidad. Los datos que te puedes descargar directamente de Meta3D5 cuando te conectas en tu broker no son del total calidad que nosotros nos gustaría hacer para hacer un buen backtesting, por tanto nos vamos en la herramienta StrategyQuan que ves en pantalla. StrategyQuan es una herramienta mucho más potente que descargarte los datos. Si tú únicamente te quieres descargar el software para descargar datos te vas a OneDataManager, aunque yo en este tutorial te voy a enseñar el apartado de OneDataManager dentro de la herramienta global que es StrategyQuan, pero repito te puedes descargarlo de forma gratuita, de forma limitada también, aunque te podrás descargar datos para que lo puedas probar y lo puedas exportar para Meta3D5. Bien, te lo descargas, te voy a dejar en la descripción de este vídeo un descuento por si te quieres comprar una licencia de pago, ahí tienes un descuento de un 10% aproximadamente, y nos vamos ahora ya sí en la herramienta StrategyQuan para ver cómo se descargan esos datos de calidad. Bien, ya estoy en la herramienta StrategyQuan, aquí me voy directamente al apartado DataManager que lo tengo en el menú de la izquierda, y aquí tenemos varios diferentes tipos de source, de orígenes de datos. Para CFDs tenemos Dukascopy y Darwinets. Yo te recomiendo que utilices Dukascopy porque tenemos mucho más histórico, aunque si nos vamos a descargar datos a TIC, es decir, TIC significa cada movimiento del precio que ha habido, es independientemente que te lo descargues de un sitio u otro, da absolutamente igual. Por tanto, vamos a hacer la prueba con Dukascopy y simplemente añadimos primero de todo un símbolo, por ejemplo el AutoSD, vamos a empezar con este, y pondré su fijo datos TIC para yo luego detectarlo. Tipo de dato, ponemos TICDATA, no M1. M1 es para usarlo en esta herramienta, pero TICDATA es para luego exportar la Meta3D5 y tener la mayor precisión, es decir, 99% de calidad de los datos. Confirmamos y lo guardamos. Bien, ahora yo voy a buscar el OutCAD que me acabo de descargar, lo tenemos por aquí, el AutoSD, perdón, no era OutCAD, AutoSD, datos TIC, perfecto. Y ahora lo que debo de hacer es seleccionarlo, vuelvo otra vez al menú y ahora pongo descargar datos. Bien, como que es ATIC ocupa mucho espacio, por tanto, como que queremos hacer un backtesting, bueno, aquí te tienes que descargar los años que tú quieres hacer backtesting. Yo personalmente, como que hago los backtesting en esta herramienta, solo me descargo un año y medio en Meta3D5 para probar que funciona exactamente igual el Expert Advisor, pero si tú programas directamente Meta3D5, tienes que poner los años que tú quieras. Yo voy a poner solo este año para que no se me ocupe mucho, no me tarde mucho tiempo en descargarlo, añadir solo los datos que tenemos que nos faltan y tú, si tienes una licencia gratuita, no te dejará descargar diez veces más rápido cuando la tengas, pero bueno, te lo puedes descargar de forma estándar y va igual de bien. Le damos Start Download y aquí a la derecha se nos va a aparecer una barra de progreso en la cual debemos de esperar aquí minutos o horas, dependiendo los años que la hayas puesto, para que se descarguen los datos y una vez terminado seguimos. Ya se nos han descargado los datos, aquí podemos ver Completed, podemos ver que tenemos desde el 1 de enero de 2024 hasta el 5 de julio de 2024 TimeFrame Tick, aquí podemos construir cualquier temporada de encima porque es todos los movimientos y cuidado, TimeZone, UTC. ¿Qué sucede aquí? Que si nuestro broker, al cual vamos a poner este sistema o el robot que vamos a querer hacer el backtesting no opera UTC más cero, opera UTC más dos, esto hay que reconvertirlo ¿Cómo lo hacemos? Seleccionamos aquí los datos, nos vamos a Tools nos vamos a clonar tu TimeZone, aquí voy a poner pues UTC más dos y aquí Choose TimeZone, pues aquí por ejemplo yo como que opero mucho Darwin y he hecho cuentas de fondo, pues voy a poner UTC más dos, que sé que están en esa TimeZone y DST igual a Yes, da igual cualquiera que tenga DST, Damascus también va bien porque esto lo que hace es que nos cambia la, bueno el horario de en marzo y en octubre cuando se añade una hora o se quita una hora tanto le damos a Proceed y nada en cero coma tenemos aquí abajo pues 186 días ya en UTC más dos bien, ahora vamos a exportar estos datos seleccionamos para MetaTrader 5 damos a Export aquí podemos hacer en CSV, MetaTrader 4, MetaTrader 5 que es lo que venimos a hacer este vídeo seleccionamos MetaTrader 5 aquí, pues los años o los meses que quieran exportar TIC Data, porque los datos son a nivel de TIC lo más preciso posible y yo me voy aquí he creado una carpeta ya de AutoSD la selecciono y Export esto tarda nada, unos segunditos mira, en cero coma ya lo tenemos exportado y esta es la carpeta aquí tengo los datos esto pesa unos 270 MB si tú te exportas un año y medio más o menos es un giga por ahí aproximadamente 5 años a lo mejor son 5 o 6 gigas es algo que cualquier ordenador se puede permitir en el caso de que quieras hacer backtestings mucho más largos que no solo un año o medio año bien, tenemos los datos y ahora los debemos de importar en MetaTrader 5 ya estamos en MetaTrader 5 y ahora es muy sencillo no hace falta ni que tengas logueado ningún broker o si, da absolutamente igual lo que debemos de hacer es ir al símbolo de arriba este de aquí donde se nos abren todos los símbolos que tiene pues o MetaTrader 5 de base o el broker que te ha descargado yo ahora aquí tengo algunos custom que ya he creado yo simplemente lo que debemos de hacer es copiar un símbolo por ejemplo, yo te recomiendo que te logues con el broker que tú quieres operar yo por ejemplo, este broker es de FIFES de una empresa de fondeo y lo que quiero hacer es copiar exactamente las mismas condiciones que el AutoSD es este de aquí lo he seleccionado Forex AutoSD aquí lo tenemos y aquí tenemos los datos justo aquí abajo ¿qué hacemos aquí? nos vamos al botón de abajo que pone crear símbolo ¿por qué sobre este? porque yo, pues, tamaño de contrato las comisiones en largo y en corto volumen límite paso de volumen volumen máximo y mínimo bueno, se copian todas las características de este símbolo porque es donde yo quiero operar tanto yo selecciono AutoSD y doy crear un símbolo bien, se me abre otra ventana y aquí AutoSD símbolo aquí hay que ponerle barra baja test le pongo test lo que tú quieras hay que cambiarle porque eso luego te lo hace cambiar bueno, esto no toca absolutamente nada porque me ha hecho un copia-pega de lo que teníamos del otro par y copiar desde lo tenemos que volver a poner AutoSD esto es importante bien, ahora ya se me ha copiado bien tengo que volver a cambiar aquí porque si no me va a dejar test el nombre tenemos que darle otro nombre y ahora le damos importar bien le damos importar bueno, no, perdonad le damos aceptar porque se nos cree bien, ya se nos ha creado AutoSD test le damos doble clic para que el símbolo se nos ponga en amarillo y no en gris lo tenemos seleccionado y veis que se nos ha seleccionado se nos ha creado bajo custom que esto es personalizado un símbolo personalizado bajo forex bien, ha cogido la categoría que tenía el broker que yo tenía conectado una vez seleccionado nos vamos a barras o a ticks si nos hemos descargado datos a barras es decir, a M1 tendríamos que ir a barras si nos hemos descargado datos a ticks nos vamos en la pestaña de ticks bien, perfecto tenemos seleccionado bien el activo al cual queremos cargar esos datos y ahora simplemente en lugar de solicitar porque esto sería descargarnos los datos del broker cosa que he dicho que no nos interesa porque no tiene tanta calidad me voy abajo del todo y pone importar ticks ahora aquí pues le doy a explorar me voy a datos AutoSD selecciona el fichero nada, esto ya me lo reconoce me lo reconoce perfectamente veis veis que aquí se me pone en bit y en as cada uno de sus precios le doy a aceptar y ahora esto tarda pues un tiempo 34, 50 y 63% perfecto ya lo tiene todo cargado cada movimiento mira exactamente al milisegundo le damos aceptar y ahora ya tenemos este símbolo cargado con datos ¿qué debemos de hacer? nos vamos a único y en único aquí seleccionamos símbolo out usd el que hemos creado ahora out usd test y tenemos los datos debemos de saber aquí no nos lo pone pero sabemos que los datos los que yo me he importado son de 2024 de enero hasta día de hoy por lo tanto no puedo poner 2022 debo de poner hasta día de hoy el test que vamos a hacer ahora será hacer el backtesting con estos datos para que sepas ya una vez cargado los datos de MetaTrader 5 cómo ejecutar un buen backtesting acabo de cargar los datos de la LibraGen este es otro par porque tenía sistemas para este par y no para el que habíamos hecho el vídeo pero lo he hecho desde cero para que tú también sigas el paso a paso pero exactamente lo mismo es el mismo fichero cargado pero para la LibraGen bien, tengo un sistema por aquí todos mis robots que tengo por aquí tengo unos cuantos pero tengo uno preparado a 8 horas uno que yo hice pues aquí seleccionamos la temporalidad que vamos a poner en nuestro robot queremos hacer el backtesting bien, seleccionamos la fecha que es de enero de 2022 hasta diciembre de 2023 es un poco el rango que yo tenía descargado de datos pero igual forma le seleccionamos que no esto ya son otras cosas más avanzadas que puede ser que explique en otro vídeo sin retrasos ejecución ideal por favor aquí no me pongáis nada ejecución ideal esto es para poner un poco que la operación se retase un poco a entrar pero bueno mejor poner así si es para tu primer backtesting modelado todos los ticks ni OHLC ni porque a veces pones otro modelado y favorece a tu backtesting y puedes ver resultados engañosos y la gente se cree que es ganadora y no lo es todos los ticks y por favor no seleccionéis beneficio en pips para acelerar los cálculos dejadlo tal y cual como está para ver la realidad ¿no? depósito inicial pues aquí bueno yo tengo puesto no sé un millón diez millones porque esto es realmente lo que no me interesa es el depósito inicial si a ti te interesa ponerlo pues pon si quieres empezar con diez mil pon diez mil aquí o cien mil lo que tú quieras USD o la moneda que toque el apalancamiento que vas a tener en tu broker y luego la optimización la deshabilitas porque esto repito es algo más avanzado que no va a entrar en este vídeo parámetros de entrada pues mira mi Expert Advisor tiene todos estos parámetros antes de darle a Start que está justo aquí detrás de mi de mi el botoncito verde de mi cámara aquí simplemente pues le ponéis los parámetros que debe de tener vuestro Expert Advisor yo lo tengo correctamente ya puesto aquí y ya nos volvemos a configuración y le damos al botón empezar aquí cuando le damos a este botón se nos pone todo esto en gris y se nos aparece uno que pone gráfico en este gráfico vamos a ver en tiempo real desde el año 2022 marzo cómo va abriendo nuestras operaciones cómo va aumentando nuestro balance en ese backtesting y finalmente pues ya ha terminado el mío que es a ocho horas es bastante rápido se nos abre en pantalla un gráfico aquí arriba en el cual podemos ver todas las operaciones que ha hecho en el pasado yo aquí podría ir para atrás y ver cuando me ha visto una operación cuando me la ha cerrado bien se nos ha habilitado cuando termina una pestaña que pone backtest ves aquí calidad del historial 100% esto es lo bueno debemos de tener un 100% o un 99% que es lo que nos ha hecho tener este 100% el habernos descargado los datos de alta calidad bien pues es un factor de beneficio de 428 31 operaciones 62 porque esto significa 31 de entradas pero luego hemos salido también para MetaTD4 es una transacción no una operación y bueno aquí tenemos varias estadísticas que no voy a entrar en detalle sino que quiero que este vídeo lo tengas tú para hacer un buen backtesting y varios tips que necesitas saber aparte de esto es que aquí puedes poner botón derecho y puedes ver las transacciones bien aquí ves todas las operaciones stop loss take profit si ha tenido comisión si ha tenido swap positivo o negativo el beneficio que ha tenido botón derecho órdenes botón derecho órdenes y transacciones botón derecho nos volvemos al informe bien todo esto te lo puedes descargar en pdf en html lo que tú quieras para pasarlo a tus colegas o en tus redes sociales y finalmente cómo podemos hacer para ver si no te aparece este diálogo cómo hacer para poder ver el probador de estrategias simplemente te vas a ver y te vas probador de estrategias lo seleccionas y aquí lo vas a ver bien varios tips si tú quieres ver el log de este robot te vas a diario aquí ves todos los logs todo lo que hace todo lo que el programador ha puesto para que muestre en el log por si quiere debuguear o quiere ver a ver si está pasando algo aquí en este caso me está escribiendo todas las operaciones en tiempo real que me ha ido abriendo y nada finalmente que sepas que si tú este backtesting te gusta y lo vas a poner en una cuenta real cuando arrastres ese expert advisor al gráfico correspondiente tienes que seleccionar aquí arriba tren algorítmico para que esté en color verde y tutorial completado trader así es como debes de hacer un buen backtesting con datos de calidad para poder probar tus robots de trading en MetaTrader 5 por favor hace todos estos antes de poner los robots en cuentas reales porque luego os lleváis los sustos y prefiero que te lleven los sustos en dinero ficticio haciendo un backtesting que en real cuando estás depositando tu dinero real si te ha gustado este vídeo si crees que te ha ayudado para mejorar tu trading sobre todo algorítmico que es lo que nos dedicamos deja un fuerte like te dejo por aquí abajo para que te inscribas a mi próximo evento online en el cual te voy a enseñar cómo crear este tipo de robots sin que tengas tú que tener ninguna estrategia ni programar con la herramienta Strategy One te dejo por aquí abajo inscríbete porque va a estar muy top es gratuito y nada más nos vemos en los directos en los próximos vídeos chao fuerte abrazo y Gracias por ver el video.